¡Hola! Y andamos en la marcha de la Dorito, que fue asesinada, así que ¡vamos a la marcha compadre! ¡Se siente! ¡Brava, grava a toda la gente! Justicia para las mujeres asesinadas, ¡nada más justicia! Cuidado conciencia hoy en día y ojalá denunciar a cualquiera que haga... ...denuncia, denuncia, denuncia. ¡La Cobra hace hacer cargo de esta weá! ¡Estámonos! Ahora sigamos la marcha un ratito y después voy a hacer explotar... ...todo el mundo, conchito bares. ¡Paren de matar a las mujeres mierda! ¡Entiendan la weá! ¡Gracias! 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 Ahora adoptan perritos en la calle Barbarano y Concepción, igual. ¡Casi siempre! ¡Todos los días! ¡Gracias! 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 Lo único que les voy a decir es que aquí estoy... ...con el primo, de la niña, que fue asesinada. Compadrino, ¿querés hacer una palabra? Ya. Y bien. La niña fue... ...asesinada y fue descuartizada. Y ya hacía dos meses y hoy día estábamos pidiendo justicia porque la competencia en Chile es muy lenta, ¿cachai? y creo que el gol de verdad paga y las consecuencias de su acto pero bueno, se fue pillada en Melipilla hace dos meses ya que en paz descanse Isidora González le va a un padre, que en paz descanse la niña y nada, vuelve el primo y la niña fue descuartizada y la pillaron en bolsa de basura en Melipilla en bolsa de basura la encontraron descuartizada la hueá horrible, mal pico yo de hecho estoy muy triste y la marcha sigue ahora y nada, yo sé cómo te llamáis weón yo sé cómo te llamáis conchetumadre así que te vamos a buscar entre todos weón entre todos los soldados de las cobras te vamos a encontrar conchetumadre ¿entiende la hueá? ¿cómo es que se llama? Guillermo Atenas Guillermo Atenas de Melipilla te vamos a encontrar conchetumadre y las vais a pagar pero en el infierno rechuche tu madre eso nomás te voy a decir y el video continúa rechuche tu madre Guillermo Atenas conchetumadre hijo de perra aquí está la cobra conchetumadre Guillermo Atenas de Melipilla conchetumadre te vamos a matar conchetumadre te vamos a reventarte los huesos te vamos a hacer explotar conchetumadre ¿entiendes la hueá asesino conchetumadre? basta de matar a las mujeres mierda ¿hasta cuándo con la hueá conchetumadre? ¿te entiende conchetumadre? al culiao que pide matarme a una mujer conchetumadre yo te voy a descuartizar te voy a descuartizar yo conchetumadre ¿entendiste mierda? o a cualquier culiao que le pegue a una mujer conchetumadre a las mujeres se les trata con cariño porque ellas son delicadas son mucho más débiles que ustedes para que ustedes le delanten la mano conchetumadre aparte le delanten la mano algunos le sacan la suya y otros culiao la llegan a matar y otros culiao la descuartizan conchetumadre ¿hasta cuándo conchetumadre? lo que se merece este culiao es que los torturen conchetumadre Que lo torturen las reyuches de tu madre Y que mueras lentamente En un año conchetumare Un año sufriendo conchetumare Yo te cortaría las uñas conchetumare Te empezaría a desangrar conchetumare Te quemaría con un encendedor conchetumare O con los ojos de fuego conchetumare A eso culiao, tortúrenlo Tortúrenlo conchetumare Llega dos meses en libertad Y el culiao, ¿sabes la guapa que hizo? ¿No? El hueón Mató A una mujer ¿Ya? Y quiero que te pongas Tú, en mi caso, tú que me estás viendo Tú que me estás mirando Tú también tienes abuelita También debes tener una mamá Y también debes tener una hermana ¿Te gustaría que encontraran A tu hermana En puros pedazos cortados Todas descuartizadas En una bolsa de basura? Ponte a pensar, ponte a pensar Piénsalo Piénsalo Piensa Mi hermana descuartizada En una bolsa de basura ¿Qué le haría ahí al hueón? Ese hueón es que matarlo conchetumare ¿Entiende la hueá conchetumare? Mira conchetumare Aquí está el martillo de fuego conchetumare ¡Así hay que matarlo conchetumare! ¡Enciende conchetumare la hueá! ¡Ata conchetumare! ¡10.0 de fuego la matá! ¡Maten la resuja de chumare conchetumare! Y ahora ¡Enfoca el arma de la muerte conchetumare! ¡Anda a enfocarla conchetumare! ¡Anda a enfocarla a resuja de chumare! ¡Anda! ¡Hijo de la tuerta culiá! Y ahora ¡Lee conchetumare! ¡Hijo de la tuerta culiá! ¡Hijo de la tuerta culiá! ¡Hijo de la tuerta culiá! ¡Y este hueón tiene que morir! Porque ya no razona Este hueón es un monstruo ¡Así que muere conchetumare! Mátenlo Conchetumare El culiado vive en Melipilla ¿Ya lo vieron Conchetumare? En Melipilla Todavía anda suelto Conchetumare Llega dos meses ¿Hasta cuándo con la justicia? Culiado en el país Mierda Mátenlo Conchetumare Y a todos los culiados Que le deben hacer una weá a las mujeres Mátenlo Conchetumare Entienden que las mujeres son débiles weón Son débiles Las tienen que tratar Con suavidad weón Con delicadeza weón ¿Hasta cuándo? Con la weá Conchetumare weón Lo van a matar conchetumare Orden de muerte para ese culiado Muerte conchetumare Pero ya les dije ¿Cómo? De a poquito conchetumare De a poquito que agonice el rey Conchetumare ¿Ya culiado? Porque ese weón es un monstruo culiado Y entre los monstruos No pueden andar suelto compadre Se despide ¡Las! ¡Dios de la destrucción! De la vida De la vida eterna De el infierno De los mares De los remolinos Y toda la weá revuelta conchetumare ¡Las cubran con las mujeres! ¡Mierda! ¡Mierda! Agregame a mi Facebook Que es LATCOBROOFICIAL Todos juntos LATCOBROOFICIAL Que es mi único Facebook real Que tengo ¿Ya? Ahí es donde envío los saludos Para mi gente Así que denle like a la weá Y suscríbanse al canal Porque voy a subir videos Todos los domingos compadre Para que funemos A todas estas ratas culiadas Que nos tienen la cagada en el país ¿Ya cabros? Y mi Instagram Es LATCOBROOFICIAL Igual Todos juntos ¿Cachai? Para que vean mis fotos culiadas Y toda la weá revuelta ¡Só conchetumare!